Uno de los grandes logros de los hoy graduados del Instituto Técnico Superior de Comercio fue tener su ceremonia de grado de manera presencial, pues este había sido suspendido ante las directrices de las directivas de la institución educativa por los contagios de COVID-19. No, contentos. La alegría de los muchachos es la satisfacción de toda nuestra comunidad pedagógica. Y obviamente nosotros también queríamos que este evento se llevara a cabo de esta manera. Pero por circunstancias de la vida se presentó una situación que nos generó temor, porque de todas maneras pues de pronto queríamos evitar situaciones mayores, pero bueno, por fortuna todo salió bien y mire, lo más importante es la alegría y la satisfacción de los familiares y los muchachos. Sin embargo, ante las peticiones y protestas de estudiantes y padres de familia, logran este sueño de recibir de manos de profesores y directivas su diploma de bachiller. Fueron más de 200 estudiantes que se graduaron de esta institución educativa. Hoy proclamamos 251 estudiantes. Nuestra especialidad es desde el año 1970 para acá. Es la técnica comercial. Nosotros somos técnicos comerciales. Y pues un dato estadístico, nosotros proclamamos el 10% del universo total de los bachilleros de las instituciones educativas públicas del distrito de Barranca Bermeja. Por supuesto, los más satisfechos y curiosos fueron los graduados. Pues sí, se logró. Al principio iba a ser el grado virtual, pero se logró y hubo protesta y se hizo presencial. ¿Se siente contento por esa gracia? Claro. ¿Qué sigue después de este logro? ¿Va a estudiar en una universidad? ¿Qué va a hacer? Va a estudiar en una universidad de psicología. Para muchos este logro los llena de orgullo y reconocimientos. ¿Qué va a estudiar en una universidad?